45 años, estamos celebrando todos los que de alguna manera tenemos que ver con el rock y yo creo que más allá incluso de eso, toda la gente que le gusta la música mexicana está festejando estos 45 años y nos da mucho gusto darnos cuenta de que el tri está sumamente activo, firme y que esos 45 años pues es solamente como un... Carlos Gardel, si 20 años no es nada, otros 25, pues che, señora la primera tocada ya como en forma, porque antes tocaban también pero pues no eran de nosotros los instrumentos y no ensayábamos, nada más girábamos a la fiesta o la tocada, pues está en doble y ustedes sí, pero ya esa tocada la primera tocada que se toma en cuenta fue el 12 de octubre del 68 cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México que fue ahora sí que 10 días después de la matanza de Tlatelolco entonces en aquella... ¿Perdón, fue el día de la inauguración? Sí, sí, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el día de la raza rocanronera se bautizó a los partidos... La historia discográfica inicia en los 70s, ya propiamente, muy a principios, con un disco que fue muy raro porque fue un disco que la propia discográfica durante algún tiempo como que no tomaba mucho en cuenta pues lo que pasa es que el primer disco se hizo mitad en inglés y mitad en español porque pues teníamos unas rolas ya en español originales y otras en inglés y el segundo disco ya fue totalmente en español porque pues ya más bien nuestra onda era cantar rolas en español porque el maestro Parmenides García Saldaña, que en paz descanse, pionero del periodismo musical no solamente rocanrolero, sino musical de nuestro país pues me motivó a hacer mis propias rolas, ¿no? decía, ¿por qué no haces...? digo, no hacer mis propias rolas porque yo hacía mis propias rolas, ¿no? pero decía, ¿por qué no las haces en español mejor? sería mejor para la banda y entenderían lo que tú les dices y si cantan contigo, pues es mejor que nada más te estén viendo como penderos y no sepan el que estás diciendo, ¿no? entonces, el segundo disco ya fue totalmente en inglés digo, en español, pero no el primero fue mitad en español y mitad en inglés y el segundo, totalmente en español y ya el tercero se hizo totalmente en inglés porque en esa época el tercero fue totalmente en inglés porque en esa época la revolución de Emiliano Zapata tenía mil discos en Alemania con esa rola de Nasty Sex entonces todas las compañías de discos dijeron pues ellos trajanos a los grupos acá que tienen sus propias canciones en inglés y que hagan sus discos y a ver si la pegamos, ¿no? entonces por eso el tercer disco es totalmente en inglés es el que la portada original se abre y trae unas fotos de Avándaro y casi todas las fotos de adentro son de Avándaro y curiosamente los tres primeros discos se titulan Three Souls in My Mind porque en aquella época pues como estábamos muy pubertos todavía y aparte pues siempre en tu imagen tienes la idea de los Beatles, de los Rolling y de todo el pedo así muy romántico de la época del rock and roll pues ¿cómo se llama el disco? pues Three Souls in My Mind ya por decir el cuarto disco entonces ya se llamó Chavo de Onda y justo en esta época en la que salen estos discos hay un evento que es fundamental para el rock mexicano que se pensaba que iba a ser como el inicio de una época gloriosa de una época de reconocimiento sobre todo para esta nueva generación de músicos que como tú estaban haciendo sus propias canciones estaban presentando ya un estilo un poco diferente a lo que se había hecho en los 60's con la época de los covers del rock and roll y que fue un evento al cual asistieron más de 200 mil personas que fue un festival de abándalo en 1971 en donde Three Souls in My Mind participa y toca y que sin embargo también trajo consigo una serie de problemáticas ante la visión del entonces gobierno de que esta reunión de jóvenes podía ser peligrosa digamos sobre todo por los antecedentes que había principalmente porque todavía esto fue en el 71 y la telorco fue en el 68 y aparte en este año el 10 de junio fue la bronca de los halcones también entonces esto fue en junio y luego la tocada fue en septiembre pues el gobierno se espantó se espantó porque se pensaba que iban a ir 10 mil personas a la tocada y fueron pinche mil o sea según se supone que 200 mil pero yo creo que fueron muchas más porque desde arriba del escenario donde fue la tocada se veía como cuando estás así en una peña junto al mar o en una montaña muy alta como el mundo es redondo o sea besan para allá no es que así sino que se ve en el infinito o así la redondeza pues realmente el gobierno se espantó cuando vio la capacidad de convocatoria del rock and roll y dijo no pues todo lo que huela rock and roll es nefasto para nuestros jovencitos porque no vaya a ser que cuando estén reunidos llegue un güey y les diga vámonos sobre el palacio nacional y no del mal gobierno entonces dijeron no todo lo que huela rock and roll es nefasto para nuestra juventud y aparte pues se supone que la tocada era nada más como un preámbulo para que después hubiera carreras de coches pero pues no pudo haber el circuito agándaro no pudo ser porque donde iban a ser las carreras de coches estaban acampados cualquier cantidad de banda que fue a la tocada entonces la prensa amarillista en un periódico que no te digo cual es para no quemarlo pero con unas letras así del tamaño de toda la portada le puso al otro día no hubo carrera de coches fue de motos pero eso eso realmente hizo que el verdadero rock and roll naciera en nuestro país porque si no hubiera existido el festival de Abadano si no hubiera venido la represión que vino después del festival de Abadano para todo lo que oliera a rock and roll pues el rock and roll no hubiera sido lo que es fue algo muy chido porque ahí fue donde conocí a mi domadora ahí nos conocimos mi domadora no sé si puedes platicarnos alguna anécdota justamente de ese encuentro ahí en el festival de Abadano bueno ya nos vamos dando cuenta que fue además de la importancia histórica que tiene a nivel personal pues es algo muy importante para ustedes así como diría Armando Molina me dijo un día te llevaste lo mejor de Abadano y tiene razón pues no pues fue Alex y yo nos conocíamos por teléfono yo lo conocía él en una tocada y en una revista salió a su teléfono una vez le llamé y yo siempre fui súper rock and rollera desde chavita y domingo los juntaba para comprar discos de rock and roll porque digo y aparte eran importados porque acá pues no había ni bandas yo me acuerdo que lo que había lo más obrío era Javier Batis y cuando yo oía Three Souls dije no yo no sabía que existiera un verdadero grupo que tocara verdadero rock and roll y pues en ese un momento cuando le hablé a Alex y todo hablamos dos o tres veces pero cuando vino el festival de Abadano como que dije que ahí es mi oportunidad de conocerlo acercarme y este pues bueno yo fui a banda yo era muy chavita me escapé con mi hermana nos llevamos a su bebé y este y bueno cuando llegué me presenté con Alex y y le dije hola yo soy chera pues desde ahí pues así fue como tu amor a primera vista y pues gracias a Dios hasta la fecha ¿no? y pues hemos podido pues hacer juntos muchas cosas enfrentar bueno más bien ella es la que hace todo porque yo nada más doy de gris y digo pendejadas mi domadora es la que hace todo realmente ella es la que hace todo un aplauso para mi si no fuera por mi domadora el tri ya no existiría hace un chingo de tiempo fue uno de los primeros clásicos por no llamarle que el primer clásico de Jay Solsey my man que fue Oye Cantinero que fue la primera rola que inventé en español y que fue una canción que fue una canción que tuvo un impacto que hasta la fecha de hoy la gente sigue y es un clásico es un himno es un himno o sea Oye Cantinero y no le hagas caso a tus papás fueron las primeras rolas que inventé en español y que antes de eso tenía varias rolas pero en inglés y hay que también resaltar todo este aspecto tan importante que cuando viene la represión muchos grupos auténticamente cuelgan la guitarra o cambian de género se convierten a la música romántica para no tener problemas para para tener trabajo porque es como el caso del tri también el tri ha sobrevivido porque muchas veces ha renunciado inclusive a su misma identidad para poder seguir adelante o sea ha hecho tocadas como me decía un cabrón una vez oye ¿por qué salieron en el pinche programa fresa este de no sé qué pues para que me vea tu mamá puto porque si no como chingas vas a hacer llegar tu música a la gente ¿no? tienes muchas veces que dices puto es que esa madre es fresísima ¿cómo te puedo ir? pero pues ahí tienes que ir pero por ejemplo en la historia del tri nunca o si acaso un par de veces hemos hecho playback que eso ya es algo ¿no? porque el hacer playback es algo muy bastante denigrante sobre todo cuando el sart la está haciendo a la mamada que hay el disco puesto y la gente lo ve y dice no, no, mami no es cierto como te están tocando sobre todo cuando no estás acostumbrado a hacerlo se nota aunque no te sientes te sientes ridículo es todo pagadísimo porque es que tienen que hacer playback pero sin instrumentos no, no, mami ¿cómo es sin instrumentos? sí, es que si traen los instrumentos nos cobran el desplazamiento y no sé qué, mamá puta pues ya estábamos a punto de decir pues sabes que es mejor que no sean a mi madre pero pues no, sí es que toda la vaga pues chica y su madre así lo hacemos y salimos a hacerle el pedo pero el cóndor le quiere hacer es la mamada ahí con su saco como que estaba tocando pues se va de puras nalgas eso cuando todavía eran sus sacos además de que si hubiera podido se hubiera atacado claro no, y ahora en eventos así grandes que nos han invitado para pues siempre o sea por ejemplo muchas estaciones de radio que no programan al tri y jamás pero lo invitan a los festivales de aniversario y siempre lo ponen como el encabezando pero ahí siempre o sea todo el mundo hace playback y el día el único que toca en vivo es el trío o sea eso es ya la gente saben que hace sí como dice mi domadora de que hacían las rolas pero no nada más por lo de que chile su madre pero sí que la chile si hubiera mantenido la flama aparentida pues hubiera habido un silencio de fines del 71 a mediados de los 80 que es cuando vino el movimiento de rock en tu idioma hubiera habido un silencio absoluto de rock and roll y yo creo que toda la gente que tenemos que ver con el rock tenemos que estar muy agradecidos por eso y por muchas otras cosas entonces a nombre de de todos te doy un un momento cuando fue en los premios pedorros esos de la televisión de Estados Unidos y la chile y entonces hicieron un palomazo al principio que se llamaba los White Stripes porque el grupo de los White Stripes de White Stripes es una chava y su carnal que toca nada más guitarra y batería entonces estos eran los White Stripes entonces estaba Juanes tocó la lira y Charlie el baterista de Sol Estéreo tocó la batería pero nosotros veníamos de una gira desde hace donde también Estados Unidos pinche mil tocadas y el día que teníamos que llegar el día anterior al evento se nos fue el avión entonces si llegamos pero ya no llegamos al ensayo que fue como a las 4 o 5 de la tarde llegamos pues ya la noche como a las 10 entonces al otro día cuando empiezan los premios pedorros la chile tocaba Charlie y Juanes y primero salía yo cantando una rola de Los Prisioneros luego salía la chava de Los Aterciopilados cantando una rola de Molotov luego salía Jorge el de Los Prisioneros cantando una rola de Los Aterciopilados luego salió este Vicentico el de Los Cadillacs cantando una rola de Ricky Martin y al último Ricky Martin cantando una rola de Vicentico de Los Cadillacs y entonces me dicen Juanes y Charlie pues es que estamos nerviosos sabes por lo que vas a empezar y pues no salíamos contigo y pues no se preocupen de otra manera nos va a salir de la chinga pero este le dije al productor otro Alex también toca y no hay pedo si le cambio un pedacito a la letra no hay pedo son caballos estos güeyes no entienden entonces ya ves que dice que son los ruidos que salen de abajo de las piedras y se meten en nuestros oídos y no sé qué chingos entonces cuando para la música dice Elvis sacúdete en tu cripta y entonces en ese pedo salía sale este plastilina y decían we are sudamerican rockers entonces yo decía rockers sudamerican así y chingos y le dije entonces que le cambian no cámbiale pues no machos entonces ya canta todo el pedo que sale de abajo de las piedras y cuando paran digo Bernator vas y chingas a tu madre y se le dijo fue el prendidón toda la rosa se prendió y fue el prendidón después ya lo pasaron pinche mil veces es más ahorita en internet lo pueden ver pero pero en el momento que fue pues lo pasan todos los trenes otra vez pinche mil veces pero ya lo pasaba desde que empezaba la charla de los aterciaculados cantando eso no pasa estoy ubicándolos un poquito en los ochentas esta etapa en la cual en el rock mexicano empieza a haber como un resurgimiento hacia principios ya hay una tendencia de ciertos grupos a poner el nombre en español a cantar canciones en español algo que tú vienes haciendo desde los setentas y se da también a principios de los ochentas este el fin de la etapa como three songs in my mind y empieza una nueva etapa como el three con un disco a medio de los ochentas importantísimo que se llamó simplemente que además como que relanzó la carrera del grupo lo proyectó hacia otros públicos que si de por sí el grupo ya tenía un estatus muy importante y una legión de seguidores inmensa ese disco ayudó a que llegara todavía a más oídos porque ese disco fue el primer disco de nosotros que se editó en otros países se editó en España se editó en Perú se editó en Argentina se editó en toda América Latina entonces por primera vez pudimos llegar a un número mayor de oídos a través de nuestro nuevo álbum porque antes de eso pues sí nuestro campo de acción era más bien Estados Unidos y México y ya con el nombre del tri que el mismo público lo bautizó como el tri porque pues me gustan las rolas del tri vamos a la tocada del tri es el pasito trisolero y el tri y el tri pues decidimos dejarle el tri porque la gente nos puso el tri y aparte pues al salir el disco ya con el movimiento de rock en tu idioma en otros países pues de ahí fue que se nos abrieron las puertas para poder ir a rock and roll a Perú a Argentina bueno principalmente a Perú a España a Perú fue la puerta principal porque el disco no se editó como que la disquera dijo vamos a sacarlo en todos los países o sea no fue así o sea la gente de Perú la disquera se pusió el disco así tal cual o sea en esa época el tri estaba firmado con Comrock y este y resulta que un día nos dicen en Perú el tri está ocupando el primer en la radio imagínate en tu país no te pelan no suenas en la radio y de repente en Perú era el número uno y este querían que el tri fuera allá entonces nosotros pensábamos que pues con qué rola qué rola será pensábamos que era triste canción y no era el vicioso del local rolo estamos esperando que lleguen a contratarnos para festejar nuestro aniversario nosotros mismos hacemos nuestra tocada y todos los aniversarios mi domadora los ha realizado como cuando organizó el de los 30 años los dije yo que me dijo vamos a hacer una tocada con orquesta sinfónica dije no, no mames la banda nos va a chiflar no, se va a ir de poca madre son 30 años para festejar hay que hacer sí, qué chido y por eso se hizo ya cuando ensayamos con la sinfónica y todo la banda me encantó y es de los discos del tri el que más se ha vendido es el con la sinfónica y el de la cárcel de Santa María un volumen 2 y luego hicimos otro volumen con la sinfónica pero ya no en vivo también con arreglos muy efectivos que hicieron los maestros también pero ahora pues lo que estamos haciendo es preparar la tocada que vamos a dar el 20 de octubre en la arena de la Ciudad de México en la que está en Azcapotzalco que está porque a mí mis donadores van a estar en la ciudad y que es que es de alguna manera nada más que de alguna manera estamos arrancando esta celebración de los 45 años con este evento acá y entonces es muy importante recordar este concierto porque es la fiesta principal digamos de todas estas celebraciones y ahí vas a poder ver al Tri como nunca lo has visto o sea la producción que va a llevar esta tocada el lugar como es todo el circuito cerrado que tiene las pantallas en todos lados el escenario la pura producción el equipo de sonido o sea nunca en la historia del Tri me atrevería a decir que ha tocado con una producción como la que va a ver el cine como nunca lo has visto pero nosotros le estamos poniendo porque si fuera la producción la creatividad lo que va a ver eso es lo importante pues es una de las satisfacciones ¿no? más grande es poder llevar al Tri pues de los hoyos songis a un escenario a los más importantes en todo en Estados Unidos nos va a costar un pinche billetote pero nos vale madre porque es nuestra fiesta de los 45 años o sea si no nos quedamos sin patrocinio tal vez tres patrocinios muy lejos pero pero una tocada de este tamaño sí este merecía un patrocinador muy grande pero pues creo que para eso hemos trabajado y hemos invertido y poner vuelto a invertir y poner para seguir existiendo para que el Tri siga manteniendo una imagen y mejorarla el rollo de producir los conciertos que han sido de los 25 los 30 los 35 los 40 y todo tiene que superarse el anterior entonces eso pues es un reto y una tarea que yo me lo pongo porque si digo yo porque si soy la que me aviento el tiro por ejemplo en esta tocada vamos a hacer una exposición o sea vamos o sea la gente vamos a abrir las puertas tempranas para que la gente pueda ver bueno este tipo de cuadros que tenemos acá con las diferentes etapas del Tri un poco de lo que hemos estado hablando ahora de lo que hablábamos de trabajar y tomar en cuenta siempre a los interés estamos trabajando un concurso en los reclusorios para que hagan trabajos de los 45 años del Tri y se van a elegir los 45 mejores para ponerlos en la exposición porque no queremos dejar fuera esa banda que son bandas que desgraciadamente se encuentran ahí pero que para ellos el Tri son grandes seguidoras y este también van a hacer guitarras están trabajando unas guitarras con sus diseños está increíble esa es una parte de ellos va a haber karaoke va a haber este se está haciendo un concurso de bandas nuevas para ver quién es el mejor cover del Tri y el que gane va a estar tocando ahí en el lobby o sea va a estar padre o sea la gente que se va a poder ¿desde qué hora se puede llegar ese día? o se recomienda de las 3 de la tarde o sea para que puedan hacer el recorrido y pues disfrutan hasta para los niños no ver brincolinos cosas así en la tocada es hasta las 6 en la tocada es hasta las 6 entonces pues nosotros siempre tratamos de darle más a la gente y de tomarlos en cuenta desde los niñitos porque pues ahora sí que el público del Tri ha crecido tanto que son de veras muchísimos muchas generaciones muy jóvenes y muchas generaciones y tú ves una cantidad enorme de niños y es donde siempre hemos visto que pues hay y lo hemos seguido viendo porque todas las tocadas del Tri son de adolescentes o sea van de todas las edades y este por ejemplo este lugar es también bueno pues tiene un público de todas las edades y las clases sociales y de todo entonces es un lugar donde también consideramos mucho el precio para que la banda lo pueda pagar ¿no? o sea pues va a ser una gran fiesta y eso es lo importante de que ustedes han llevado toda esta carrera manejándola y ideándola ustedes mismos y no en manos de otras personas que quizá todo este tipo de detalles no los tomarían en cuenta no no porque realmente su finalidad sería ganar dinero y aquí nosotros la finalidad de nosotros no es ganar dinero nosotros vamos a salir poniendo dinero ya sabemos que aunque esté hasta el huevo ahí entonces nosotros vamos a salir poniendo no nos vale madre porque es como cuando tú haces tu cumpleaños tu fiesta pues no estás pensando puta no compro más que dos de bacardín porque se las van a chingar tu máximo logro como artista y tus máximas satisfacciones bueno pues principalmente el seguir sobreviviendo después de 45 años de rocarrolear porque cuando yo empecé a rocarrolear hace 45 años Ricardo cuando dije voy a rocarrolear 45 años y voy a festejar en la foloteca con el reconocimiento de poca madre toda la banda y luego voy a hacer una tocada en la arena de la Ciudad de México en Azcapotzalco para festejar y van a poner el Alex Lora de cera en el museo de cera y voy a grabar 45 discos y voy a componer una rola con la maestra Maylena Valdelamay y le voy a comentar la madre al presidente y al bacardín y al tequila y al tequila sausa y simplemente dije me da de madre y te digo el bacardín y eso es mucho de estar aquí ahorita en plenitud festejándolo y poder llegar a festejarlo en plenitud porque podríamos llegar si puta a los 40 y decir ah que chingón cuando ensayábamos allá y ya buenas carnal y la chistiana pues estaría cabrón mejor ya como era antes pero el hecho de poder llegar a plenitud y con nueva música y con siempre estar eso pues ahora si que no tiene precio la verdad esto gracias ahora si como dijera el ratón masiesto se lo debo a mi manager y a la ventecita de Guadalupe porque pues ella es la que hace todo y ella es la que me dio la inspiración para inventar las rolas que he inventado y la salud principalmente para cantárselos a todos y culto que sabe lo que se merece y al frío estos que los conozco aplausos para ellos entonces pues solo nos resta agradecerte que hayas estado aquí con nosotros que hayas compartido parte de esta maravillosa historia de la cual todos nos sentimos orgullosos porque ha sido un pilar fundamental del rock mexicano y entregarte un pequeño reconocimiento por tu trayectoria como un pilar y como único lo del rock mexicano que ha sido que ha sido un pilar un pilar Alex, 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 Alex. El nuevo álbum del trí, Ojo por Ojo, eso es lo que dice. Ojo por ojo, diente por diente, mucho cuidado con los valientes. Y si hay que parar, según el cliente, y se dan esas palmas, disparado está, lo que se siente, disparado está, lo que se siente, pero mucho ganado. Digo, pues es mejor que nada más te estén viendo como penderos y no sepan el que estás diciendo, ¿no? Entonces, el segundo disco ya fue totalmente en inglés, digo en español, pero no. El primero fue mitad en español y mitad en inglés, y el segundo totalmente en español. Y ya el tercero se hizo totalmente en inglés porque en esa época, el tercero fue totalmente en inglés. Porque en esa época, la revolución de Emiliano Zapata... 45 años, estamos celebrando todos los que de alguna manera tenemos que ver con el rock, y yo creo que más allá incluso de eso, toda la gente que le gusta la música mexicana, está festejando estos 45 años. Y pues nos da mucho gusto darnos cuenta de que el tri está sumamente activo, firme, y que esos 45 años, pues es solamente como un... Es que le queda mucho más. Carlos Gardel, si 20 años no es nada, a los 25, pues ching, se me va a tocar. Se bautizó a los pantilos. La historia discográfica inicia en los 70s, ya propiamente, muy a principios, con un disco que fue muy raro, porque fue un disco que la propia discográfica durante algún tiempo como que no tomaba mucho en cuenta. Pues lo que pasa es que el primer disco se hizo mitad en inglés y mitad en español, porque pues teníamos unas rolas ya en español originales y otras en inglés. Y el segundo disco ya fue totalmente en español, porque pues ya más bien nuestra onda era cantar rolas en español, porque el maestro Parmenides García Saldaña, que en paz descanse, pionero del periodismo musical, no solamente rocarolero, sino musical de nuestro país, pues me motivó a hacer mis propias rolas, ¿no? Yo decía, ¿por qué no haces? Digo, no haces mis propias rolas, porque yo hacía mis propias rolas, ¿no? Pero decía, ¿por qué no las haces en español mejor? Sería mejor para la banda. Y entenderían lo que tú les dices y si cantan con talla, como en forma, porque antes tocaban también, pero pues no eran de nosotros los instrumentos y no ensayaban, nada más girábamos a la fiesta o la tocada. Pues está en do y ustedes síganme, ¿no? Sí, pero ya esa tocada, la primera tocada que se toma en cuenta fue el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, que fue ahora sí que 10 días después de la matanza de Tlatelolco. Entonces, en aquella época... Pero ¿no fue el día de la inauguración? Sí, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el día de la raza rocandolera. ¡Gracias!